La Comunidad de Madrid en el último trimestre ha crecido 0,9, tres décimas más que el conjunto de España. Y si lo miramos en términos interanuales, ha crecido un 2,2, dos décimas más que la media de España. Pero lo que es más importante, cuando ya vemos todos los datos del 2023, pues es que estamos en un crecimiento, a pesar de las circunstancias, cercano al 3%, concretamente el 2,9. Es decir, que nuestra región es una región, como os digo, que está en auge, creciendo cuatro décimas más que la economía española. Y lo que más nos satisface, lo hace en todos los sectores económicos. No lo hacen todos con la misma intensidad, pero lo hacen todos. Ha crecido en la industria un 3,4, ha crecido en la agricultura un 1%, nuestro sector agrícola es pequeñito, es menos importante, pero estamos con ellos y los defendemos hasta el final. Ha crecido también el sector servicios, como no podía ser de otra manera, un 2,7, y también el sector de la construcción. Lo cual nos pone al consejero de Transportes y Vivienda una cierta tranquilidad, porque sabemos que se están haciendo ese crecimiento de la oferta del que tanto hablamos, que para resolver el problema de la vivienda lo que necesitamos es que crezca la oferta. Gracias.